Muy buenas clases Paso por aquí Haciendo este video de repaso De lo que vimos en la clase de ayer Y vamos a comenzar Con los diseños De acorde mayor Con séptima mayor Con base en la sexta cuerda Quinta cuerda y cuarta cuerda Ok Tenemos en principio cuatro Cuatro diseños en posición fundamental Aquí en esta etapa de nuestro aprendizaje No vamos a abordar de momento inversiones Ok Ni primera, ni segunda, ni tercera inversión En los acordes de séptima Que son las tétradas Tétradas porque viene de tetra Que significa cuatro Ok Entonces serían cuatro voces Que serían la fundamental La tercera, la quinta, la sept y la séptima Fundamental Tercera, quinta y séptima Bien, sean séptima mayor Séptima menor o séptima disminuida Vamos a comenzar con los acordes de mayor con séptima Y habíamos tomado en principio este primer diseño Ok Que sería el dedo mayor Séptima o do con séptima mayor Con base en la sexta cuerda En el octavo traste Ok Colocamos nuestro dedo índice En la octava, octavo espacio Octava casilla de la sexta cuerda Nuestro segundo dedo lo vamos a colocar en el octavo traste de la segunda cuerda Nuestro tercer dedo lo vamos a colocar en el noveno traste Ah no, estamos errados Vamos a rodar un poquito más Ok Octavo, comenzamos de nuevo Perdón muchachos Tenemos Octavo traste Sexta cuerda Octavo traste Segunda cuerda Noveno traste Cuarta cuerda Y noveno traste Tercera cuerda Y nos da este sonido Ok Ok Lo probamos en bossa nova Lo probamos en otro estilo En bolero Arpegiado Cualquier ritmo que ustedes quieran hacer Lo podemos hacer ahí Si ustedes utilizan pick o pajuela Ya ahí ustedes buscan su forma Cómo lo van a ir buscando Cómo lo van a ir ejecutando El segundo diseño va en la quinta cuerda Tercer traste Ok Que esta es la forma de la El segundo dedo va en el quinto traste de la cuarta cuerda El segundo dedo va en el cuarto traste de la cuarta cuerda Perdón de la tercera Y el beñique va en el quinta cuerda Y el beñique va en el quinto traste de la segunda Dando este sonido Este es el mismo do mayor séptimo La diferencia es la disposición La diferencia es la disposición Ok Luego tenemos Como un tercer diseño Tenemos El primer dedo Lo vamos a colocar Vamos a colocar en el Vamos a bajar un poquito el volumen Vamos a bajar un poquito el volumen Ok Este Vamos a colocar el primer dedo En el cuarto traste Perdón primer dedo En el décimo traste de la cuarta cuerda Tercer dedo Segundo dedo lo vamos a colocar En el La tercera cuerda Duodécimo traste Dedo número tres Lo vamos a colocar en la segunda cuerda Traste de número doce Y el Meñique lo vamos a colocar En la primera cuerda En el traste doce también Dando este sonido Si tienen guitarra eléctrica Lo pueden hacer de esta manera Haciendo una cejilla Yo tengo una guitarra clásica Y aquí se hace Bastante más complicado Bueno Ustedes que tienen la mayoría Guitarras eléctricas O guitarras acústicas De cuerdas de metal Se les va a hacer mucho más Más fácil ¿Ok? Yo lo hago de esta manera Porque mi guitarra pues Al tener el diapasón Más ancho Tenemos que Adaptar un poco La digitación En este caso Entonces ya tenemos tres Tenemos esta ¿Ok? Ahora La cuarta Viene siendo Como la posición de do mayor Pero vamos a quitar La Vamos a quitar El primer dedo Del primer traste De la segunda cuerda Que sería esto Que sería esto ¿Ok? Si hacemos una sucesión Podemos hacer Melodías incluso Fíjense Porque la nota de la punta La nota más aguda Aquí sería Si Aquí sería Mi ¿Ok? ¿Ok? Sería ¿Ok? Pueden ir jugando Claro Aquí estamos añadiendo Una sexta Y una séptima Haciendo diferentes combinaciones ¿Ok? Entonces eso sería Lo concerniente A los acordes De séptima Por ejemplo Son muy usados Vamos a hacer Les voy a enseñar ahora Que no lo vimos ayer Los acordes menores Con Con base En la sexta En la Quinta Y en la cuarta Y los acordes dominantes Vamos a aprovechar de una vez Para hacer esto Después se los grafico Pero de momento Vamos a aprendernos Con el instrumento ¿Ok? Siempre tenemos Es bueno ver partituras Y ver Ver diagramas Pero siempre Lo importante Es tener No siempre vamos a tener Esos Implementos Frente a nuestros ojos Entonces tenemos que Siempre tenerlos En dedos Para Para poderlo utilizar Cuando sea necesario ¿Ok? Vamos con los acordes menores ¿Ok? Se los voy a mostrar Luego No vamos a ahondar ahorita En En Composiciones Interválicas Ni nada de eso Vamos a aprendernos Simple Y llanamente Los diseños Ya después Vamos a ver Donde está la quinta Donde está la tercera menor Donde está la Todo eso lo vamos a ver En detalle Pero de momento Vamos a aprendernos El dibujo O el diseño ¿Ok? Vamos con Desde Desde la primera Que es el do menor Con la cejilla ¿Ok? Entonces vamos a tener Toda la cejilla En En el Octavo traste ¿Ok? Y vamos a hacer La cejilla Desde la sexta Hasta la segunda Luego lo tenemos Acá Con base En la quinta cuerda ¿Ok? ¿Ok? Con base En la Ahora lo vamos a hacer Con base En la En la cuarta Que sería esto ¿Ok? Entonces tendríamos este Y el segundo Va a ser este ¿Ok? Pero Dado que esta posición No la tenemos O sea Tenemos la La limitación Del instrumento Aquí podemos hacer Por ejemplo Este es un acorde Muy interesante Que es Do menor Con la Do menor Con la séptima mayor Y la novena Que sería esto ¿Ok? Suena un poco raro Con un acorde disonante Pero si metemos Una sexta ¿Ok? Lo podemos hacer Desde acá Esto Sin la Sin la Sin la A ver Sin el Mi Porque el Mi En el Do menor Es un acorde menor Tiene que estar Menor Que sería Si Sería Mi Menor Sería esto Si hacemos Con la sexta Mayor Sería La sexta Mayor Sería O la sexta Menor Sería ¿Ok? Más 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 disonante Pero vamos a quedarnos De momento Con estos tres diseños Este ¿Ok? Es lo que Mayormente Se utiliza Ahora Con los acordes Dominantes Dominante Séptimo Vamos a utilizar Este De acá ¿Ok? 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 Entonces Tenemos Este ¿Ok? Por ejemplo Vamos a hacer Una progresión Fa sostenido Fa sostenido No Fa mayor Fa menor Mi menor Re menor Séptima Dos acordes de séptima Y vamos a hacer A manera de ejemplo Entonces vamos a hacer Por ejemplo Podemos hacer Do Séptima mayor Do Séptima Fa mayor Fa con séptima mayor Fa menor Fa menor Con séptima Mi menor Con séptima Mi menor Podemos hacer La Este es otro diseño Pero es una inversión Y hacemos esto Este diseño Y ¿Ok? ¿Ok? Básicamente sería eso Si lo hacemos en inversión Es mucho más bonito Porque sería algo así Porque sería algo así ¿Ok? ¿Ok? Va a varias ideas ¿Ok? Pero lo importante aquí Tenemos acorde mayor Tenemos acorde mayor Acorde menor Trato de ser lo más Lo más práctico posible Ya en las clases Que nos Que vayamos desarrollando Vamos Ir Viendo Cómo se conforman Pero por ahorita Vamos a Aprendernos El diseño ¿Ok? Porque para los guitarristas Es mucho más fácil Aprendernos las posiciones Al principio Es la forma más Más práctica Aprendernos la posición Cómo se ve Acá en el diapasón Y cómo suena ¿Ok? Eso es lo más importante Vamos a hacer Vamos a repasar La posición De la escala mayor Y los acordes derivados Pero antes De esto Quiero A petición De uno de los compañeros A una sugerencia Era que Que hiciera el ejercicio Que lo estoy buscando Acá en la tablet En la progresión O en los Que hay unos diagramas De acordes Con séptimas ¿Ok? El diagrama de acordes De séptimas Entonces vengo por acá Acá está todo en redondas No voy a hacer un ritmo No voy a hacer un ritmo Muy definido Simplemente mostrarlos Tal cual como están Allí en la En la En el diagrama Voy a omitir algunos Porque tienen inversiones Y ahorita Por los momentos No quiero meterme En las inversiones Hasta tanto Ver algunos conceptos previos Pero vamos a empezar Con el primer sistema ¿Ok? El primer sistema Es el primer pentagrama ¿Qué vendría a ser esto? Mostrando los acordes De dos séptimas ¿Ok? Acorde en primera posición Segunda posición Tercera posición Y cuarta posición Estos acordes son movibles Por ejemplo Vamos a hacer Si lo hacemos en re Que ahorita lo vamos a ver Miren, re séptima Re séptima Tenemos re séptima aquí ¿Ok? Re séptima ¿Ok? El re séptima viene de esta manera Comienza con esta posición Luego viene acá ¿Ok? Acá ¿Qué viene siendo la octava? Esto mismo Pero una octava más arriba Luego tenemos Mi siete Vamos a hacer el mi siete Segunda posición Primera posición Aquí es imposible Pero si tenemos Una guitarra eléctrica Ok ¿Qué otro acorde? Podemos hacer sol Hacemos sol séptima Sol séptima Ok Tenemos otro sol séptima acá Posición ¿Qué otro acorde? ¿Qué otro acorde? Ok Podemos hacer incluso Algunas introducciones Porque tenemos La parte aguda del acorde En distintas partes Aquí la tenemos en la tercera Aquí la tenemos en la quinta Por ejemplo, podemos hacer Ya tenemos una sucesión melódica, ya es el mismo acorde Lo mismo con Re En Do también Entonces, se puede ir experimentando en ese sentido No lo hice estricto, simplemente les quise hacer Digamos, una adaptación de ese diagrama Para que vean cómo funcionan estos acordes en el diapasón Voy, por ejemplo, con este patrón Este patrón me gusta mucho Porque te ofrece la posibilidad de tener Las escalas Los arpegios, los acordes y los arpegios Y esto es movible Por ejemplo, comenzamos con el patrón O con la digitación de La Y lo hacemos en Do ¿Ok? Que fue lo primerito que vimos nosotros Tenemos los acordes Esta es otra digitación alternativa al Re Pero para no salirnos de la digitación Utilizamos las notas Que están contenidas Que tenemos la tónica, tercera, séptima menor Y doblamos la tercera ¿Ok? Aquí la tercera que es el Fa está doblado Esto es una alternativa Totalmente válida ¿Ok? Entonces sería Hacemos todo el campo armónico de De Re menor Que sería Perdón De Do mayor Sería Do mayor con séptima Re menor con séptima Mi menor con séptima Pa con séptima mayor Sol con séptima Sol séptima dominante La con séptima menor Y el acorde semi disminuido Que es un acorde menor con séptima Con la quinta disminuida ¿Ok? No vamos a entrar ahorita en razones En teorías No Vamos a aprendernos solamente este acorde Lo hacemos de nuevo ¿Ok? Aquí tenemos los arpegios No lo hemos visto Pero los comparto para que ustedes vean El arpegio viene a ser la sucesión El orden sucesivo Los acordes Pero un orden sucesivo Porque aquí tenemos los acordes Pero un orden en bloque Un orden simultáneo Pero aquí lo tenemos en orden sucesivo Que sería esto Entonces sería Por ejemplo Si vamos a hacer Do mayor con séptima Tenemos la sucesión De Uno Tres Cinco Siete Uno Uno Tres Cinco Tres Uno Siete Cinco Tres Uno Siete Cinco Entonces sería esto ¿Ok? El re con séptima menor ¿Ok? 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 Pero sería solamente hasta acá Para no salirmos Mi menor con séptima Mi menor con séptima Fa Tenemos este Perdón El sol El sol Que vendría siendo A Y tenemos La Pueden ir jugando Pues con varias Cosas Por ejemplo Si hacemos Tres Pueden ir jugando Vuelo Tres Flor eyeliner Aquí ¿Os Pueden ir jugando Tres Lo M C Tres Así que bueno muchachos, espero que tengan una feliz semana, que estas ideas compartidas pues les sirvan y cualquier duda que tengan puedan hacerla llegar por la clase virtual, por el aula virtual y allí con gusto pues en lo que podamos responder lo haremos con muchísimo gusto. Buenas noches, muchas bendiciones, felices semanas y buenos estudios.